Buenos días, cordial y especial saludo a todos, soy Antonio Barandica, Director Regional Atlántico de Prosperidad Social. Me plaza comunicar que tengo el privilegio de contar con un equipo que además de estar altamente capacitado, es muy comprometido con una amplia sensibilidad social, responsabilidad, disposición a dar lo mejor de sí para el servicio de la comunidad. Si pudiera describir a mi equipo en una palabra sería humanidad, ya que sabemos la importancia no solo de prestar un servicio, sino de hacerlo de la manera más empática, eficaz, participativa y afable. Por eso, nuestra principal característica es la búsqueda constante del bien común y del bienestar social para nuestra población, que tanto lo necesita en estos momentos, ya que nos motiva a poder contribuir en brindar soluciones en medio de tantas dificultades, para así disminuir la brecha social de nuestros ciudadanos. Asimismo, hemos presentado muchos retos en este tiempo desde que inició esta lamentable pandemia del COVID-19, no solamente con el confinamiento, sino con la imposibilidad de estar con nuestros beneficiarios. Pero eso nos ha sido un impedimento para estar presentes, ya que nunca hemos parado nuestro trabajo en estos tiempos. Incluso hemos aumentado nuestra amplia oferta social para todos nuestros beneficiarios. Finalmente, reinventarnos ha sido la clave para continuar fortalecidos y unidos en nuestro trabajo, donde la cooperación, la creatividad, la interacción virtual ha hecho realmente la diferencia para continuar con esta maravillosa labor que es trabajar por los más necesitados.